Ayrton Preciado quiere irse de Santos como agente libre y generará pérdidas millonarias en el club. Santos es un club que suele tener muy buena toma de decisiones a la hora de firmar futbolistas no nacidos en México. El club suele obtener hasta el máximo de estos jugadores y posteriormente revender a otros equipos del país por precios muchos más elevados de los cuales suelen pagar un negocio que han patentado desde hace años, incluso desde antes de que Orleji tomara control del club. Aunque recientemente el club realizó un movimiento a la inversa, ficharon al ecuatoriano Ayrton Preciado por una cifra de 4,5 millones de dólares, siendo este el fichaje más caro de su historia y que se esperaba pudiera marcar una diferencia importante y después ser una venta de locura. Sin embargo, el jugador jamás rindió como su cartel y sus condiciones lo indicaban, pues el extremo se ha visto involucrado en infinidad de lesiones y hoy está buscando una fuga gratis del equipo de Torreón. Luego de casi 5 años dentro del club donde prácticamente no aportó nada, Preciado tendría ya un acuerdo verbal con el conjunto de Melec de su país y estaría forzando a toda costa su salida del conjunto de Santos pues este acuerdo solo se hará válido en caso de que se una en calidad de agente libre. Los de Torreón quieren aferrarse al jugador y negar esta salida gratuita, esperando algún tipo de pago de parte del cuadro de Ecuador, una batalla que podría prolongarse durante varios días y en la cual uno de los dos perderá bastante dinero. Por otro lado, Ignacio Geraldino no volvería a Santos, su futuro estaría en Europa con el Gijón. Tras no quedarse con el Coquimbo unido de Chile, Ignacio Geraldino tendría como siguiente destino el Sporting de Gijón de la segunda división de España. El delantero chileno de 27 años que actualmente pertenece a Santos Laguna no regresaría a Torreón y se convertiría en nuevo delantero del Sporting de cara a lo que será la segunda mitad de la temporada 2022 a 2023. De acuerdo al Comercio de España, la directiva del Gijón consideraría a Geraldino como una buena opción para reforzar su ataque, luego de una primera mitad de campaña en la que los resultados no han sido los mejores. Y es que las negociaciones no serían tan complicadas para el Sporting debido a que la carta de Ignacio Geraldino pertenece a Santos, equipo que también es propiedad de Orleji Sports, por lo que esto facilitaría la llegada del Andino al equipo asturiano. El arribo de Geraldino no sería problema para el Sporting en cuanto a las plazas de extracomunitario, debido a que el jugador cuenta con pasaporte italiano, por lo que sería registrado en el equipo como comunitario.